Carlos Marx decía que las clases sociales se estratifican de acuerdo con su grado de acceso al poder político y los bienes económicos. Por eso las sociedades de castas se estratifican no sólo por sus desigualdades económicas y sociales, sino también por sus rituales y religiones. Las leyes sometidas a credos someten a ateos sin consulta democrática, imponiendo tipos de legislaciones que en realidad rompen el contrato social que promete libertades para creer o no creer en religiones. Como esa estafa que aparenta ser pequeña y es enorme, hay cientos de estafas más no estudiadas por los que se reciben en cantidad de universidades de derecho. Es curioso que las universidades de derecho producen al sector poblacional que luego quita tantos derechos porque los normativiza dentro de una lógica donde asumen como ya regulado de antemano una forma de vida que se supone que es coherente. Uno va a estudiar a un lugar que ya tiene por precepto los errores estratégicos que se ejercerán como doctrina y como ley que es superior a una doctrina porque es una obligación que excede el peso de la moralidad reprochable, digamos. O sea, no es que un sector moral costumbrista te va a reprochar que no uses tal cosa en tal festividad, sino que directamente te van a caer con todo el peso, primero del reproche moral y además con todo el peso del aparato jurídico estatal y represivo. Es interesante como las mentes más atrofiadas del planeta Tierra ocupan los lugares más estratégicos que además son los que generan la mayor posibilidad hiriente para poblaciones enteras. No se mide, pareciera ser que no se mide, que una decisión, una pequeña decisión puede cambiar el mapa de actividades del mundo. Hace 15 años, habían empezado antes con el plan, pero hace 15 años que tengo un ejército de personas trabajando en boicotearme, en censurarme, en tergiversar las intenciones y las expresiones que he tenido, incluso en tergiversar roles y evidencias. Hace 15 años, el franquismo metió preso en la censura a Marco Zana durante casi dos décadas y se consideró uno de los gestos más atroces y abominables contra un intelectual. Yo hace una década y media que vive una persecución política totalmente desmesurada cuando la necesidad mayoritaria es en realidad otra. Se me quiere cortar de guajo extirpar. de toda situación de de construcción todo el tiempo. No hay en suelo argentino ninguna otra persona en el campo de la creación intelectual política a la cual se le haya hecho... hay presos políticos, hay un montón de cosas, pero no existe otro caso donde se haya desarrollado un trabajo así tan concentrado, ¿no? donde haya tantas manos metiendo mano para lograr lo mismo en contra de alguien, ¿no? un complot tan elaborado no existe no existe en los últimos... en las últimas dos décadas no existe otro complot tan elaborado que sea unifocal, digamos. No existe otro caso así. es increíble... en verdad es increíble... podría ponerme a discutir banalidades, pero... la verdad es que es increíble... la verdad es que es increíble... el nivel de la creación... que es increíble...